Preocupante y triste, la justicia federal orienta toda la investigación a la hipótesis de encontrarlo a Loan Peña muerto. La jueza Cristina Potzer pensó sigue impulsando rastrillajes en la zona de 9 de julio y ordenando allanamientos. No hay pesquisa direccionada a la posible compra-venta del pequeño de 5 años, al tratarse de un caso de trata. Hasta donde pudo averiguar noticias Tarahui, ahora surgió la teoría de un problema familiar que culminó en un fatal desenlace. Ahora el villano Walter Maciel, el comisario implicado en el encubrimiento del rapto, muy coacheado por su abogado Miguel Ángel Pierri, bajo la figura de imputado colaborador, pasó a ser el policía justiciero. Increíblemente por estas horas, se sigue la línea de investigación de Maciel y ninguna apunta a cosechar datos o contactos de bandas que comercializan menores de edad. El otro dato, hay hombres de las fuerzas federales que antes de informar a la jueza Potzer pensó de los resultados de los procedimientos. Le comunicarían primero a la ministra Patricia Bullrich de todo lo que se va recolectando. También estaría trabajando un doble fiscal encubierto. Horas atrás llegaron a 9 de julio peritos del polémico caso Maldonado. Especialistas que trabajaron en la búsqueda del joven artesano que estuvo 78 días desaparecido en Chubut en 2017 durante una represión de Gendarmería Nacional y que apareció debajo del agua y ahogado, estando sus restos intactos. No pocos creen que fue colocado muerto en ese lugar. Y ahora el arribo de este mismo equipo a corrientes causa escosor. La creación del juzgado federal de Goya fue impulsada por la diputada nacional kirchnerista Marita Carmona, ya mandato cumplido. Cristina Poser Penso fue apadrinada por una línea K y no estuvo ajeno al pedido de su nominación, el difunto Fabián Ríos, pero el decreto de designación lo firmó Mauricio Macri en 2016. Cuenta la leyenda que antes de eso fue llamada por la entonces también ministra de seguridad Patricia Bullrich y el ministro de justicia Germán Garabano, quienes le aclararon bien cómo era el nuevo orden en el país, el que después se derrumbaría en 2019. Por un tiempo, el ex diputado nacional José Rodolfo Martínez Llano, fiel a su estilo de vende humo, decía a los cuatro vientos que era el responsable de su nombramiento como jueza, ya que Cristina Poser Penso, antes de ser abogada, trabajó en el diario de su propiedad por años y hasta el día de hoy muchos creyeron ese cuento, olvidándose que Martínez Llano nunca fue aceptado por los K por haberla defendido en el Congreso de la Nación a Ernestina Herrera de Noble, que en vida fue una de las propietarias del Grupo Clarín.